Vamos a ver cariño, vámonos recio, saludos a la Pau Y así me fue contigo, corazón A las fieles de la Yuli Y este es el molestante, ladrones ¡Yuuri de ese! Meditano Es falta, ¿y qué se dice? Cuando tus encantos utilizas el amor o tu empresa que te llena entre tus pedras que te obsesiona Que te llenan las calles, que te rueguen O que tonto fue a la edad de metrase Que te puse un día perdido de emoción Y tu alegría, que fue una mala inversión Y así me fue Y la hija te fue, amor, por el corazón Me ilusionaste, tú más me utilizaste Y luego me mutaste Y así me fue Contigo, corazón Yo que he sabido Que la tu dirección También me hubiera Divertido contigo Y nada me habría dolido Y así me fue Yo que he sabido Que la tu dirección También me hubiera Divertido contigo Y no te habría dolido Acuérdate del día Un día te haré llorando Y me fui de buzo Alerte bendigando Y así me fue Contigo Para que lo